Música Pero lo de Colombia fue especial porque lo ganamos afuera, digamos, y eso tiene un gustito extra. Habíamos jugado un partido en la mañana y el arquero del equipo Real Mío era Miguel Nasur. Y se pegó una bolada y se quebró un par de costillas. Mientras, me imagino, atrás iban celebrando, Miguel sufría porque se pegó un buen costalazo y las costillas no le quedaron muy bien. Entonces mi celebración era un poquito más fría y además de todo lo anterior, cuando llegamos al aeropuerto no estaba el avión en la loza. Con Marcelo habían otras cosas detrás que yo me imagino que pueden estar también con San Paoli. Pero como no lo sé, sería tan injusto opinar de eso que me parece que es mejor opinar por lo que sí veo, que es que la selección juega como a la gente le gusta que juegue. Se juega como a Marcelo le gustaba jugar, se propone una cosa positiva. Y eso es tan así que ha vuelto a despertar el entusiasmo de la gente. La gente está 100% con la selección. Yo creo que es muy luego para haber efectos. Ahora lo que tengo claro es que, bueno, siempre es mejor que haya chilenos en donde se toman las decisiones. Eso no tengo duda. Los efectos se van a demorar, si esto recién tendrá dos o tres meses. Pero me parece que es positivo, en ningún caso negativo. Cuando son niños hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos desarrollarse y todo. Lamentablemente los adultos les cambiamos el eje muy rápido. No me gusta que a los niños ya les compren el pase, los empiecen a transferir, empiecen a hacer emprendimientos para no llamar negocios con ellos. No me gusta la presencia de los empresarios del fútbol en los clubes, que se compran en un club, manejan a 100 jugadores y todo esto que hemos leído. No me gusta. Lo que se tiene que terminar son las triangulaciones. Aquel jugador que no vino a jugar a mi club no puede ser transferido por mi club, se acabó. Tiene que haber jugado un minuto por lo menos en mi club. De lo contrario, ¿estamos jugando a la mentira o no? Si es una mentira. Pero eso moralmente no es válido. Legalmente puede ser válido, moralmente no. Y desde todo punto de vista es ilegítimo. Y eso hay que terminarlo, pero hay que terminarlo de raíz. Y ojalá lo hagamos, porque si no terminamos investigados internacionalmente cómo está pasando hoy día. Me parece a mí que ahí hay que hacer una revisión profunda, en Chile al menos, de todo el aspecto legal, qué significa, quiénes pueden ser propietarios de clubes y quiénes no. Porque de lo contrario podemos terminar con un problema mucho mayor, que nadie quiera pertenecer a los clubes. Yo no le veo cómo podrían no mantener a Qatar. No hay una razón nueva que permita pensar que Qatar no está capacitado o que infligió normas para hacer el mundial. El calor estuvo ahí siempre. Pero si nadie leyó bien lo que nosotros pusimos, no es culpa de Qatar. No es culpa de ellos. Y por lo tanto, ¿por qué los va a castigar a ellos en algo que ellos no tienen culpa? Me parecería a mí que sería un acto absolutamente inapropiado. Se habla de que esto va a ser una catástrofe, mover el calendario. No va a ser una catástrofe. Hay que hacer sacrificios. No, ahora hay que hacerlo en serio, profesionalmente, y no por emociones, sino que por datos. Me parece que es un problema de falta de equidad y neto, un problema de discriminación. No me cabe duda de eso. ¿Por qué Antofagasta, Cobreloa, Iquique y Cobresal sí se les puede transmitir cuando juegan contra Colo-Colo, la Unión, la Católica, etcétera? Y no se les puede transmitir cuando juegan entre ellos. Porque nosotros estamos convencidos que hay que hacer más deporte. Y ese mensaje ha ido multiplicándose en los distintos lugares donde hemos ido. Así que eso nos tiene muy contentos.